Muy buenos días adorado público, un placer estar con ustedes una vez más con esta su cápsula informativa del ratón enmascarado. Ya tienen todo listo en grupo CBA porque este 26 de abril celebran su vigésimo segundo aniversario y quien ya se puso en remojo para estar más fresco que una lechuga es Adolfo Mejía, cofundador del mayorista y quien encabezará el festejo de esta compañía que va viento en popa, porque acaba de estrenar su nuevo marketplace para venta electrónica de software, centro nacional de distribución y portafolio de servicios logísticos. Yo de una vez ya les mando mis felicitaciones por rifarse tan chilo. Otro mayorista que también está de fiesta es Cinex Westcon Comstore, quien acaba de ser reconocido con el 2021 Splunk Regional Partner Award. Octavio Lazzarini, vicepresidente senior para América Latina de Cinex, no le cabe ya ni un alfiler de la moción tras el nombramiento de la compañía por Splunk como el rookie partner del año 2021 en la región Américas, reconociendo su práctica de seguridad y Big Data. No cabe duda de que los modelos de negocios de las empresas del futuro se están creando hoy y para muestra un botón. T-Line es un partner Titanium de Dell Technology. Tiene su base en Estados Unidos con operaciones en México, Argentina y Chile y está por presentar el primer broker de servicios digitales llamado ConnectNow y a través del cual cualquier empresa sin importar tamaño, así sea un changarro mugriento o un gran corporativo, puede adquirir software de seguridad, oficina virtual, colaboración, productividad, firma digital, infraestructura, nube, IOT, servicios profesionales y otra bola de servicios a través del modelo de suscripciones. Y yéndonos para otros ambientes, aquellos a los que les encanta andar viendo cómo generar más lana, sobre todo los que viven en ciudades como Durango y León, lo mismo que en municipios y alcaldías de la zona metropolitana como Huizquilucan, Coyoacán y Álvaro Obregón, sepan que esas ciudades son las zonas con más búsquedas en internet de personas interesadas en rentar oficinas. La demanda la identificó el Marketplace de inmuebles de Mercado Libre. Otras zonas que paulatinamente están ganando interés de las empresas tras un año de estar encerrados son Aguascalientes, Querétaro y Boca del Río. Así que si tú tienes un localito, vele dando su manita de gato para que lo promuevas en la red y se te ocupe cuanto antes. Así es señores, para los que se echan toda la cápsula con tal de enterarse de los verdaderos mitotes que les trae su amigo el ratón, aquí les va lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. La UNAM, a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, acordó con Oracle Academy que docentes y alumnos tengan acceso gratuito a cursos de Tecnologías de Información y Comunicación. Los interesados podrán acceder a cursos de Programación, Bases de Datos, Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data. ¡Lo malo! El desabasto y los tiempos de entrega largos en componentes y equipos de todo tipo son la principal afectación en las ventas de las empresas TIC, como identificó el equipo que comanda Ricardo Cermeño en Select. La encuesta de las expectativas de negocios que realizó la consultoría durante el pasado mes de marzo también tomó nota de la preocupación del sector por el retraso de los proyectos, la baja en las ventas y lo más cañón, la cobranza. ¡Ay, nanita! ¡Lo feo! Los tres meses que el gobierno federal dio a los empresarios del país para que regularicen la contratación de personal y se dejen de chanchoiz con los outsourcing e insourcing en sus empresas y para que adopten un nuevo modelo de compensación de utilidades, no solo son insuficientes, sino una amenaza para muchos empresarios que no podrán hacer frente a los costos de sumar a la nómina real el personal subcontratado. Y a ver si no creen que los servicios de aquel vato son una especie de outsourcing fontosmo. Y le caen con una visita inesperada. Pobres pequeños empresarios. De por sí, yo conozco uno que cree que lo del IVA es una prestación del gobierno para las pymes, que si quieres te lo puedes quedar, dice. Ahora cuando le vengan con esto, le va a tronar el cohete en la cola. Pues bueno señores, hasta aquí llega mi participación de esta semana. Pero ya se la saben, siempre regreso con más. Se despide de ustedes el ladrón de la primicia, el rey del radiopasillo, su majestad, el ratón enmascarado. ¡Hasta la próxima!